Arrancamos con la información del día de hoy. Ayer por la tarde y a tan solo dos meses de que el Kansas City Streetcar inicia operaciones, ya tuvo su primer accidente vial. Esto fue con un vehículo Mercedes-Benz que estaba estacionado ilegalmente sobre Main Street. El tranvía estaba en una prueba de conducción cuando impactó con el vehículo en Main Street entre la calle 20 y la 22. Don Amaldem, un gerente de comunicaciones del KC Streetcar, dijo que el vehículo estaba estacionado ilegalmente sobre la línea blanca cuando este fue golpeado. Ella lo llamó un incidente menor y que los daños no fueron de consideración. Mal de Montamión dio a conocer que los investigadores determinarán por qué el conductor del tranvía no se detuvo antes de impactar al coche.